Una de las ciudades más importantes de la provincia que ahora también está apostando fuertemente al desarrollo turístico. Hablamos de la ciudad de Puerto Rico. Vamos a conocer acerca de la proyección para los próximos meses y años de esta localidad. Estamos interesados en desarrollar un plan estratégico local, municipal. Esto es una instrucción que nos ha dado el Intendente Férico Ney para poder posicionar a Puerto Rico en el contexto de este plan estratégico de la provincia en el sector del turismo. Ser una ciudad complementaria a los servicios de los atractivos y recursos turísticos que ya tenemos. Y obviamente nuestra posición geográfica en el centro de la provincia puede jugar un rol muy importante. Además de todas las actividades y emprendimiento turístico que se están fortaleciendo en el municipio. Estamos apostando a generar una zona de parques acuáticos. Tenemos algunos emprendimientos que han hecho versiones muy importantes en ese sentido. Como también desarrollar circuitos turísticos que tienen que ver con lo natural, con lo cultural, lo histórico. Y esto también contextualizado en el marco del desarrollo ambiental. Nosotros tenemos una reserva urbana de 300 hectáreas de monte del bosque atlántico sobre la ribera del río Paraná. Que está ya incluida en el programa de la ley de bosques para poder hacer su manejo sustentable y sostenible con ecoturismo y con todo este potencial que está demandando el turismo nacional e internacional. Así que para nosotros es una iniciativa muy importante la que se ha dado acá en la Cruz de Santa Ana. La invitación que hemos recibido por parte del Ministerio y de los organizadores ha sido muy bienvenida. Rápidamente el Intendente nos pidió que estemos aquí para participar, integrarnos y ser parte de todo este esquema. Así que creo que es una muy buena oportunidad para fortalecer vínculos, lazos, interactuar en forma de regional. No solamente la región de las flores que nosotros integramos, sino con otros municipios que son ya receptivos. Como estábamos viendo el caso de Oberá, que se está sumando con su parque termal. Y como otros municipios que también están desarrollando a lo largo y a lo ancho. Así que creemos que es una muy buena oportunidad para nosotros. Ustedes saben que se realizó la primera jornada provincial de turismo en el Parque Temático de la Cruz. Un espacio de disertaciones, pero también de debate, de un análisis más que importante para la industria del turismo a nivel provincial. A donde concurrieron estudiantes, operadores turísticos, empresarios. También las áreas municipales que intervienen en el desarrollo turístico de cada zona de la tierra colorada. Un resumen completo en este informe. La idea fue hacer algo para poder juntarse estudiantes, empresarios, emprendedores, funcionarios públicos, gente del sector privado. Justamente esto, a conversar y a escuchar las distintas versiones, escuchar las distintas visiones que tenemos del turismo. Bueno, estoy acompañando a las autoridades provinciales en este primer encuentro provincial de turismo. Justamente exponiendo sobre el sistema argentino de calidad turística. Estamos en el ITEC y vinimos con esta invitación muy agradecidos porque la charla fue muy productiva. Sí, es un gran avance. Tener la posibilidad de ir a estos atractivos y conocer, de ver, para después nosotros poder contar o hacer un trabajo, es muchísimo mejor para nosotros. Y la verdad nos hizo muy bien venir y participar de la jornada. Todo muy bueno, la comida, la atención, las charlas, la verdad, la capacitación muy buena. Les felicito. La oportunidad que tuvimos hoy de presentar, a consideración de todos los que estaban presentes ahí en la sala, el parque termal de Oberá, que muchos conocen, pero una gran mayoría no lo conoce, ha sido muy importante. Y además, este encuentro es muy beneficioso porque se comparte, se convive. Bueno, la exposición se centró en el uso de redes sociales y nuevas tecnologías como herramientas para el emprendedor turístico. Tanto, no solo como el empresario, sino que también como uso para el Estado. Lo que nosotros queremos dar a conocer es todo el uso que hay detrás de estas herramientas. Las estadísticas, sobre todo porque nosotros por ahí nos enfocamos en lo que vendría a ser el uso que le da el viajero a estas herramientas de marketing. Por ejemplo, el uso de consultas en la web sobre hoteles, sobre aéreos. Entonces, lo que nos enfocamos fue en la cantidad de usuarios que utilizan estas herramientas y en qué proporción los hacen, por ejemplo, para hoteles, para destinos, para paquetes y este tipo de productos. Por ejemplo, de 10 personas, ¿cuántas consultan las redes sociales o a través de internet hacen consultas para ir a alojarse en un lugar o para ir a tal o cual destino? Ahora se están manejando más o menos 8 de cada 10 personas hacen este tipo de consultas. Y el promedio de páginas que visitan es de 38, antes de tomar cualquier decisión hacia cualquier destino que puedan llegar a visitar. Sí, la primera vez que vengo a la Cruz, la verdad que es muy, muy lindo. Una experiencia espectacular para todos los misioneros y los que están viniendo, pasando por la provincia, para que por favor lo conozcan. Es un paso previo hermoso antes de llegar a las cataratas. Importante que ustedes, que están activamente en Cataratas del Iguazú con la Jungle, estén hoy acá. Sí, la verdad que fue una charla muy linda. Es bueno escuchar al señor Casanova Ferro, a la gente de la provincia, hablar sobre calidad en la provincia. Estamos, lógicamente, estamos yendo por el buen camino. Me encantó, me encantó porque primero, lo más importante que estaban los alumnos del ITEC y los alumnos del resto acá de la provincia. Y mucha gente interesada en lo que pasa en toda la provincia. Así que nosotros pudimos transmitir nuestro pequeñito granito de arena de lo que pasa, por ejemplo, en Iguazú. Específicamente hablé de lo que es las 600 hectáreas, lo positivo que ha sido en el impacto en el turismo. Así como a veces deja impacto negativo, en este caso es al 100% positivo. Y realmente le queremos agradecer específicamente al señor Sergio Borucín, que fue el que primero nos fue a visitar, o sea, toda la parte empresarial. Y nosotros teníamos ganas de hacer un lodge, pero hablando, digamos, con la parte de la provincia, él fue el representante y gracias a él es las 600 hectáreas lo que es, ¿no? O sea, es representado por el gobierno, ¿no? En su momento era el señor Rovira. Pero realmente fue una apuesta muy fuerte y dio muy buenos resultados. Chao.